un tema que es recurrente y tiene que ver con situaciones vinculadas al debido proceso y a derechos fundamentales. Tiene que ver, por ejemplo, con el caso de personas que están todavía detenidas a pesar de que existen boletas de descarcelación. Y hay varios casos que en lo particular conozco porque se me acercan los familiares, los entrevisto también en algunos programas, sobre todo en la radio. Y bueno, es una materia que obviamente es parte del debate público. En tal sentido, creo que es importante que se tomen las decisiones destinadas a respetar lo que son las boletas de descarcelación, ponerse a derecho en cuanto a personas que están detenidas de forma irregular, que por ejemplo el caso de los funcionarios de Polichacao, que ya tienen suficiente tiempo con boletas de descarcelación y no se ha resuelto esa situación. Me han escrito familiares de otros presos en situaciones similares y creo que es una materia que por supuesto amerita que el país tenga una respuesta. Se han producido liberaciones de algunos presos políticos, de acuerdo a lo que han reconocido incluso organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal Venezolano, pero también hay una espera y ahorita que está acercándose la Navidad, de medidas que permitan la liberación de personas detenidas por razones políticas. Y los gobiernos tradicionalmente a final de año siempre han producido algunas decisiones, ya se han dado, como lo hemos dicho, algunas liberaciones y por supuesto creo pues que sería un buen gesto incluso cuando se está anunciando un posible proceso de negociación política que el gobierno o las instituciones del Estado venezolano puedan promover decisiones destinadas pues a la liberación de personas detenidas por razones políticas. Y finalmente un breve comentario sobre el tema de la corrupción. Yo saludo en lo personal todo esfuerzo que se haga para combatir la corrupción en Venezuela. Aquellas personas que aparezcan involucradas en delitos contra el patrimonio público, pues que respondan y que no importe el nivel de esa persona, la responsabilidad del cargo, la vinculación política, familiar, personal, que pueda tener con cualquier nivel de poder, que respondan por esos casos. De eso vamos a conversar también con el defensor Taregui Lanzap y bueno, que no se escapen los peces de ningún tamaño, pequeño, mediano o gordo. Creo que el país merece, por supuesto, que se muestren también resultados en ese campo de lucha contra la corrupción porque cada bolívar que se va indebidamente o cada dólar a un bolsillo de alguien y no se destina a los fines para los cuales fueron destinados, eso se traduce en hambre, miseria, en falta de productos para la población, en falta de recursos para la inversión. Así que bueno, bienvenida pues la lucha contra...